Yo estaba solo, viví a mi triste Creía que nunca iba a encontrar un amor Hasta que llegaste Se fueron mis penas Y con tu cariño empecé a olvidar el dolor Yo estaba solo Tan solo soñaba Creía que todos mis sueños estaban tan lejos de ti Hasta que llegaste Se fueron mis penas Y con tu cariño empecé a olvidar, a olvidar, a olvidar mi dolor Con tu amor Se fueron mis penas Y llegó La felicidad Gracias a ti Lo siento, princesa Mi dolor Hoy soy muy feliz Yo estaba solo Tan solo soñaba Creía que todos mis sueños Estaban tan lejos de ti Estaban tan lejos de ti Se fueron mis penas Se fueron mis penas Y llegó Se fueron mis penas Se fueron mis penas Y llegó Se fueron mis penas La felicidad La felicidad Gracias a ti No siento No siento tristeza Mi dolor Hoy soy muy feliz Hoy soy muy feliz Hoy soy muy feliz Con tu amor Con tu amor En gloria Hoy soy muy feliz Con tu amor En gloria